El título de San Valentín escrito y leído por Marcina dos Eres Yo sé que la distancia ni el viento ni el tiempo romperá esta letra que va escrita con el corazón en la mano Sin que este instante te bañará mi anielo solo con el aire que este momento inspira Al mismo tiempo yo desde aquí alzo un suspiro que viaja al cielo y se va desvaziando poco a poco sobre tu pecho Sabrás que estoy contigo en este momento para darte el calor que necesito cuando tengas frío Para darte el valor cuando tengas temor Para darte el calor de tu vida cuando el día es gris Para llevarte una sorrisa cuando estés triste aunque esté lejos habita cada segundo en mi mente Aunque esté lejos escucho tu nombre siempre en una linda canción Y en cada letra que escribo te veo siempre en cada flor y en cada estrella Dibujo tu cara en el cielo Mas lo que siento hoy y por ti Estás aquí en mi corazón cada latido lleva tu nombre Nunca estás sola aquí yo estoy contigo Te acompañaría hasta el fin del mundo La distancia y obstáculo que nos espera contigo Yo es que necesita de mí Aquí estoy mi vida Aunque no mires y sientes mis palabras llenen este vacío Que mi aniel llene tu deseo que La bendición de Dios lleva sobre ti cuando esta carita no estés triste Yo estoy contigo Aquí estás en mi corazón junto al tuyo Quiero verte sorrir Así como hacías con esta linda sorriso Este brilho tus ojos es resto tan dulce angélicas Como olvidar y como no pensar en ti Tu voz, tus ojos, tu mirada y tu sorriso Que no daría por tenerte conmigo un segundo Mas daría todo por saber que también piensas Ojalá que despierte y trate de pensar en mí Porque yo te olvidaré Y es que tú eres todo para mí Y todo lo que tengo Y sin ti no seguiría viviendo Tú puedes entender Yo jamás te dejaré aunque trate de alejarte de mí Dice que estoy loca y me amenazan que me importa De alguna forma voy a hacer que devuelva a mi niña adorada Con olvidar las bendecitas juntos a ti Este y él para que tu bicicleta Tu travesura en las películas cuando buscaba para las fotos Sin piedra como duele al corazón Que solo pensar que estás escondida en un rincón Preguntándote por qué, por qué Ah, hija mía Cuando tiempo desde el último abrazo que me viste Espero con el alma volver a sentir Del rocío de tu piel El dulce de mirar Tus ojos te hablan sin hablar Hacer sentir sin tocar En mi sueño te vi como una estrella De ahí, imenso cielo estaba en lejos de la inmensa En mi sueño te vi como una estrella Sondra Karina Muriel En mi sueño te vi como una estrella